En el marco de la campaña antártica actualmente en desarrollo, especialistas en faro de la Armada de Chile se embarcarán para realizar tareas de mantenimiento a las ayudas a la navegación en el territorio chileno antártico. Actualmente en el continente blanco, nuestro país mantiene 78 ayudas a la navegación, las cuales son fundamentales para los navegantes que surcan los mares antárticos, siendo parte de las tareas que se realizan por medios navales, a los cuales se unen labores de sostenimiento logístico de bases. Apoyo a programas científicos y resguardo del medio ambiente marino en uno de los lugares más sorprendentes y hostiles de nuestro planeta. Los especialistas en faro del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas cuentan con una serie de tareas a realizar, entre ellas la renovación e implementación de nuestros instrumentos, así como mantención de estructuras, las cuales son fundamentales para guiar a los navegantes en las complejas condiciones que se presentan en el territorio chileno antártico. En este sentido, el cabo primero faro Arom Isla comentó Soy el cabo primero farero mecánico electricista de Aron Isla Ulloa. Unos días más ya vamos a estar desplazándonos a territorio antártico en un medio naval, donde se ha afectado el mantenimiento, primer, segundo y cuarto nivel, la señalización marítima, que es en el territorio antártico de vital importancia para marcar soberanía y para ayudar a las naves a tener puntos referenciales y navegar de forma más segura. Los desafíos es someterse muchas veces a las condiciones meteorológicas que se presentan a diario. En un momento se puede estar con un buen clima, una buena temperatura y despejado, y al otro momento se puede estar una ventisca, nieve, y se cierra y el helo no puede irte a buscar o el medio no puede sacarte de la forma más adecuada. Y hay que aguantar quizá un tiempo estimado de bajas temperaturas y condiciones no favorables para trabajar ni para una persona normal. Es un desafío y entra a ser como un privilegio el poder llegar allá y apreciar las maravillas que se nos entregan. Es como un regalo para nosotros poder transitar por ahí y darnos cuenta de la inmensidad de Chile en sí, de la inmensidad de los mares y los bloques y hielos que se presentan a lo que estamos sometidos y lo que podemos tener en el recorrido que hacemos los marinos. Por otro lado, el marinero primero Faro Gabriel Bravo, quien realiza su primera comisión antártica, afirmó. Esta sería mi primera comisión hacia la Antártida, lo cual encuentro que gracias a mi especialidad es una de las grandes oportunidades que me ofrece. Nosotros en el territorio de la Antártida tenemos varias señales a las cuales vamos a hacer más tensiones ahora mismo y haciendo pruebas de nuevas señales con la tecnología que vamos incorporando cada año. Encuentro que es un gran desafío, pero estoy emocionado por tener nuevas experiencias. Las tareas de mantenimiento de las ayudas a la navegación en la región de Magallanes y la Antártica chilena son fundamentales, especialmente considerando que en estas zonas geográficas se concentra alrededor del 50% de las balizas, bollas, faros y sistemas satelitales que guían a los navegantes, realizando en el continente antártico una labor muchas veces desconocida, la cual desde 1947 se inició con la inauguración del Faro Prat, marcando el inicio de la historia de los fareros del fin del mundo en los mares antárticos. Fareros del fin del mundo guiando a los navegantes australes y protegiendo nuestro mar.